El agua no solo es divertida. El agua es fundamental para nuestra vida. Cubre el 71% de la corteza terrestre y hasta la cola de los cometas están compuestas por vapor de agua. El 78% de nuestro cuerpo es agua, pero a pesar de que está en todas partes, no todo lo que no parece es agua. Acá en La Plata esto tampoco es agua. Son residuos cloacales que sin ningún tratamiento van a ser vertidos en el arroyo El Gato. Hoy te vamos a mostrar una planta de no tratamiento de residuos cloacales financiada por miles de vecinos. ¿Esta es la planta de tratamiento? Sí, la planta. ¿Esta es la planta de tratamiento? Martín, ¿qué es lo que estás pagando acá? 99,89. Se está cobrando. Está como abandonado, ¿no? Está abandonado. Para no prestarle servicio y para la postre contaminar. ¿Qué es esto? Y esto es pif y caca. Esto es una cloaca a cielo abierto. ¿Qué es lo que contestan desde la empresa? De esta alcantarilla gigante va a esa fuente... Una fuente de mierda, podría decirse. El líquido que se vuelca en el arroyo es altamente diluido y que responde a los parámetros y estándares normales. Te quedaste sin palabras. No. ¿Cómo venías bien? Es asqueroso. Es asqueroso. Hoy, en Berto y Malna, Guardianes de la Constitución. El agua es la clave de la vida. Gracias a ella, el mundo existe y evoluciona. Pero en La Plata eso no ocurre. En el Arroyo del Gato, la basura, los vertidos tóxicos y los desechos cloacales están ocupando el lugar por donde antes corría el agua. Estamos frente a un arroyo que es absolutamente vital, estructural en la zona y sin embargo está en el estado que ustedes lo ven. Acá tiran la caca directamente sin ningún tratamiento. Es una cloaca a cielo abierto. Fernando Monticelli hizo una denuncia por la contaminación del arroyo y cuando se metió en el tema se encontró con un verdadero escándalo. En el año 2006 empezamos a investigar por qué el río Santiago, que es donde desemboca el Arroyo del Gato, estaba cada vez más contaminado. Pero era alevoso el nivel de aceleración de la contaminación. Miren este mapa. A lo largo de los 35 kilómetros de su cauce, el Arroyo del Gato recibe todo tipo de contaminantes. Residuos industriales, desechos de la cárcel de Olmos, líquidos del SEAMSE y toneladas de basura domiciliaria. Pero eso no es todo. Escuchen esto. No lo van a poder creer. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, descubrimos que los residuos cloacales por la planta de tratamiento que había en Riegelén no estaban siendo tratados. Acá tiran la caca directamente sin ningún tratamiento. Exactamente. La planta depuradora debe tratar los desechos cloacales de los baños de casi 150.000 vecinos de Villa Elisa, Citibel, Ringelet, Gonet y Tolosa. Pero está abandonada y no funciona. Los residuos cloacales de toda la gente del norte de La Plata están acá. Exactamente. Esta es la planta de tratamiento. Sí, la planta de no tratamiento. Los vecinos están pagando para que en este peletón se llene todos los residuos cloacales de toda la zona norte de La Plata y se traten en esta planta que no existe, ¿no? Como esto no está en uso, se ve claramente que está completamente abandonado, llega a esta alcantarilla gigante. Te digo que es inaguantable lo que refiramos. Y esto es pis y caca, entre otras cosas. De esta alcantarilla gigante va a esa fuente, una fuente de mierda, podría decirse. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y esta fuente desparrama lo sólido y lo líquido y queda acá en el medio del terreno y por gravedad va a parar al arroyo del gato. La planta se convirtió en una ruina que no solo incumple su cometido, sino que hace todo lo contrario. En vez de sanear el ambiente, lo contamina. Y hay un montón de gente que vive cerca de la Veda del Arroyo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la situación? Son zonas que no son habitables. Pero bueno, la gente en condiciones muy precarias, prácticamente infrahumanas, se instaló ahí y hay muchos chicos que viven en contacto permanente con esta cantidad de residuos cloacales, industriales. En verano, sobre todo, esto emana gases. Ellos respiran esto. Tienen problemas respiratorios, problemas en la piel de alergia, muchos problemas parasitarios. Pero el drama no termina acá. Casi como una burla, son los vecinos quienes tienen que pagar para que los contaminen. Martín, ¿qué es lo que estás pagando acá, en desagüe cloacal? 99,89. El servicio de APSA de recolección de los desagües cloacales de mi casa en Monet. Teóricamente es una planta depuradora que tiene que depurar todos los desagües y arrojarlo como agua limpia al río de la Plata o a donde sea. Claro, todo eso teóricamente. La Constitución es la ley de leyes y, por lo tanto, es como una fábrica de derechos para todos los ciudadanos. Pero cuando el derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y limpio que protege el artículo 41 es atacado y el derecho de los consumidores contenido en el artículo 42 a que no le metan la mano en el bolsillo es vulnerado, toda la estructura de la Constitución y los ciudadanos que dependen de ella se resienten, sufren y pierden. Un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata arrojó un resultado alarmante. En el Arroyo del Gato hay cinco veces más materia fecal de lo tolerable. El impacto que provoca esta no planta en el curso del arroyo es eso, transformarlo en una gran cloaca. Por todo esto, los vecinos iniciaron un juicio colectivo con el patrocinio de la Facultad de Derecho de La Plata. ¿Cuál es la finalidad del juicio? Involucra tres pretensiones. No pagar más por un servicio que no se presta. Hasta tanto el servicio se preste efectivamente. Que se devuelvan las sumas abonadas indebidamente. Y punitorio es penar este comportamiento que es aberrante, porque se está cobrando y se está percibiendo sumas significativas para no prestar el servicio y para la postre contaminar. Si yo les digo que acá nadaba hace unos años y ahora les muestro esto, nadie se puede ni siquiera imaginar de toda la aceleración de contaminación que hay. Empresas de servicios que abusan de los usuarios y un Estado que no controla. Nada de esto pasaría si se cumpliera con la ley. Hay que saberlo, porque si cuidamos la Constitución como lo haría un verdadero perro guardián, nuestra vida solo puede mejorar.